MÚSICA 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 Nos vinimos a el famoso Texas de Brasil. El costo aquí supuestamente son unos 50 dólares por persona. Este es el del Golf Trin. El Golf Trin es el hipódromo que queda en la ciudad de Hallandale, aquí en el sur de la Florida. Este es un lugar muy bonito y según las recomendaciones que me la hizo un propio brasilero, este restaurante de los Texas de Brasil es el más bonito. Entonces, la experiencia y todo lo que se vive acá, supuestamente es mucho mejor que ir a cualquier otro de los restaurantes de Texas de Brasil, aquí en el sur de la Florida. Entonces, vamos a entrar y ver qué tal. Esta es la entrada principal. Como vemos acá, los horarios. Hoy es domingo y dice que abre a las 2 de la tarde. Son exactamente las 2 de la tarde. Vamos a entrar y vamos a ver qué tal. Bueno, hay gente ya esperando. Esta es la recepción del lugar. Supongo que los muebles están así para evitar el distanciamiento social. Pero ya nada más acá podemos ver lo bonito que luce esto. Por acá podemos ver los vinos y diferentes licores que tienen, cerca del bar del restaurante. Pasemos al área de la comida. Como saben, este es un restaurante estilo buffet donde pagas un monto por persona y puedes servirte la cantidad de comida que desees. Tenemos las ensaladas, diferentes tipos de queso que podemos usar como acompañantes o de entrada. Si deseamos comer salmón, también aquí tenemos para servir. Y por acá tenemos queso parmesano. Esto es lo que me serví. En realidad, ante tanta variedad, provoca probar todo. Una ensaladita, unos camarones al ajillo, una ensalada de papas. También quise probar el prosciutto y queso parmesano. Este cartoncito se usa para que el mesero sepa cuándo quieres que te traiga carne. Del lado verde dice, sí por favor. Es decir, quiero carne. Del lado rojo, no gracias. Por ahora coloquémoslo del lado verde porque tenemos mucha hambre. Aquí vemos parte de la decoración del lugar. Un ramo inmenso, hermoso. Aquí tenemos las sopas. Comenzamos por la sopa de langosta. Luego tenemos la sopa de champiñones, luego frijoles y arroz. Estas son unas papas en crema que están deliciosas. El mesero ha llegado con la carne. Esta es picaña o punta trasera. Trajeron pollo con tocino. La picaña me gusta el plato. Este plátano tiene por lo que creo es azúcar. Azúcar morena y canela. Los brasileros me gusta comer mucho la canela. Y de verdad está delicioso. Nunca había probado un plátano de esta manera, preparado de esta manera. El término de la carne, como me gusta. Término medio. Buen provecho. Vamos a ver esta picañita. Gracias. Es que es muy lindo. De verdad. Miren esta delicia. ¿Qué es lo que me gusta? ¿Qué es lo que me gusta? Churrasquito que no puede faltar. Pedimos para probar picaña picante a ver qué tal. Vamos a probar la picañita picante a ver qué tan picante está. No está tan picante. Está un poquito, pero está rica. Sí, tiene una buena sazón. Está muy rica. Está picante. Está picante. Ahora, cosas que son imperdibles aquí esta papa. Esta papa tiene como una crema bechamel con queso delicioso. Y ahora vamos a entrarle a la sopa de la angostia. Está un poquito picante. Está deliciosa. Está muy buena. Bueno, ya saben que ustedes pueden escoger aquí lo que quieran. Todo es delicioso. Todo es muy rico. Así les digo. La picaña es mejor la receta que yo les di. Porque tiene el saborcito ahumado de la madera. Esta no. Aunque esta está deliciosa. Es notorio que la calidad de carne que venden aquí es choice. No es una calidad tampoco tan alta. Pero la cocina es bien sabrosa. A mí me gusta la carne así. Termino, llaman medium rare. Esto sería como dos cuartos de la carne. Me gusta así. Y hace que sea obviamente un poquito más suave. Pero todo delicioso. Por el precio me parece que vale la pena. Obviamente vine por la carne. Vine a probar la carne. Pero te sirve mucho pollo. Yo tuve cuidado con el pollo. A pesar de que estaba bueno. Pero yo vine por la carne. Entonces un 10 le daría a la picaña picante. Un 9 a la picaña con ajo. Y un 8 le daría a la picaña normal. Y un 7 le daría al churrasco. Pero todo muy rico. Gracias por ver este video. Espero que les sirva de ayuda. Que les sirva para cuando quieran escoger un buen lugar de carne. Un buen restaurante de carne. Esto es una buena opción. Y no es tan costoso. Gracias nuevamente. No olviden darle likes. Suscribirse. Activar la campanita. Y compartirlo. Gracias a ustedes. Podemos seguir haciendo estos videos. Bye bye.